La Eurozona experimentó una desaceleración en su crecimiento en el segundo trimestre. El ritmo de las economías francesa y alemana, hasta ahora las que mejores datos ofrecían, también bajaron en cuanto a su recuperación. El crecimiento de los 17 de la zona euro fue de un 0,2% trimestral. En el ejercicio anterior registró un 0,8%. La Eurozona creció un 1% anual. El PIB de Alemania aumentó una décima porcentual, muy por debajo de las previsiones de los analistas. La economía de Francia está estancada. Las economías periféricas, como Italia y España, salen a duras penas de la recesión. El pequeño o nulo crecimiento hace que los objetivos de reducción de déficit sean incluso más difíciles de conseguir. Las cifras afectan negativamente a los mercados y a la confianza de los inversores. Ya había algunos inversores muy preocupados por la situación económica mundial, pero todo el mundo esperaba que Alemania tuviera un año muy bueno. Así que estamos profundamente sorprendidos y preocupados por los datos del PIB alemán, y eso es lo que demuestra el mercado. El riesgo de contagio de la crisis de las economías más pequeñas, como Grecia, Irlanda y Portugal, a las más grandes, reaviva los temores. Los pésimos datos de crecimiento en la zona euro en el segundo trimestre auguran una segunda recesión, según algunos analistas.